Es que estará... Tendrá los oídos pitando, ¿eh? No veo el avión, ¿eh? Los siguen, ¿eh? No se ha disparado el avión ¿Avión? Me dispara algo por la derecha Está echando humo y el cabrón no salta Tenemos dos aviones aquí, ¿eh? ¡Vale! 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 Un avión está casi abatido, el otro ha tocado ¡Vale! ¡Ah! Habian abatido, habian abatido, uno de los aviones abatidos Recibido Recibido Lugo afuera Buenisima Veo el humo Vale si Buenisima Buenisima Mas abatido el segundo avión tienes que cubrir el lado opuesto que está cubriendo walker, ve mirando su posición para cubrirlo la veo, la veo walker si tírale al bosque que tienes a tus tres viene algo, escucho vehículos hay alguien nuestro aquí vale, hacia el tanque no tengo nadie al lado, tenía el capitán que ya no está viniendo nadie estarán inspeccionando la zona pero no estarán por ahí carter para que miren el sureste que todavía parece que tiene que haber algunos sueltos carter, me recibas quieres el herido Conrad, estás bien? si, estoy bien no habéis visto nada, verdad? negativo, he pasado por lo menos 5 metros barriendo la zona y cada uno separado íbamos por lo menos 15 metros hay que ir hacia el sureste, todavía han visto algo por ahí que no se puede por eso no se puede el tigre el tigre eh, maravillos del tanque? afirmativo, si habría que mover la carretera hacia el norte hacia noroeste aquí en esta zona tiene que haber uno o dos tíos pero donde al sureste o al... al sureste de todas formas al noroeste como hay todavía presencia a ver si os ven algo en el tanque o cualquier cosa venga, corre, corre, corre capitán, me quedo yo al mando estos ya son rescoldos el pueblo ya lo hemos perdido con los que tenga aquí todavía en guardia le doy una vuelta a ver tal pero vamos, esto tiene pinta de que no va a mover mucho más pero bueno, si podemos limpiar mira, has visto por... hemos curado al civil y ha bajado de un 100 a un 97 un 97, si vale capitán en el camino este hay un Sherman como que un Sherman? tenemos que hay un Sherman a 200 metros en el camino 200 metros ahora hablamos con Watson es que nosotros cuando veníamos por ahí o sea, cuando veníamos de él atacaba la ciudad había un Sherman ya no sé si era ese pero yo creo que no eh, Jackson es más rico o sea, eso Miller hemos recogido todo lo que había por ahí en el puesto de mando? eh, si, si el puesto de mando está limpio ¿había un Sherman? si pues como no sea el Sherman que lo han dejado ahí a medias baja, baja, sigue recto ¿bajamos? hostia puta que no me posee vale, seguid recto ¿vale? vale este cuadrante con marco, con marco eh no acerquéis a Volca simplemente ese cuadrante hay que mirar bosque y demás os metéis un poco con el jeep o dejáis el artillero y bajáis vosotros y a ver lo que hay ¿el cuadrante ese no? ese vale creo que estaba luchando contra el Sherman ese que había es que posiblemente sea el Sherman lo que... no me fío yo mucho de ese Sherman, ¿sabes? ¿se acuerda a alguien que dispara y nos pega a nosotros por estar aquí? pues... Uriano desde donde estamos hacer una patrulla por aquí ¿vale? en este bosque dirección 160 echadle 5 minutos y volvéis ¿vale? vale ¿está destruido? si, estás vale vale hay un tanque que destruimos con Dek cuando estamos regresando es que me preocupa que esté todavía en alerta la zona vale Carter parece que libera la zona así que quedaría solo esa parte que si o si tiene que haber algo ahí lo busca el Cabo Wild, eh... Carter Carter, voy tanque y destruimos un semiorugá perfecto a ver necesito saber con quién cuento nos desplegamos en abanico como si estuviéramos buscando a alguien perdido y le damos caza lo que sea ¿de acuerdo? vale ampliaros ¿vale? a mi derecha Watson yo estaré a la izquierda juntitos que nos escuchemos si, si, si voy a echarme yo más a la izquierda de Carter vale recibido a la derecha desplegar un poquito a la derecha también cuidado no nos pegamos un tiro, avisa Carter estoy en la esquina de abajo del cuadrado de este azul estoy en la esquina de abajo del cuadrado de este azul marcalo sigue hasta la link de Watson vale vale entonces me... me corroborais que esta parte está limpia si, es que al no ser que no esté al otro lado del camino vale, chequear esto Watson estará aquí en la W y cuando terminemos subiremos hasta arriba hasta esta zona a ver si está ahí vale, vale creo haberlo visto creo haberlo visto tengo un civil delante mío no sé si es civil o que es yo veo un civil otro detrás si ¿tenéis? si, si, está... no está rendido lo he recibido Watson, vuelve a base vale, suena limpia está seguro Este tío está estable, estamos intentando que se despierte Recibido ¿Me podéis trasladar a base? Estamos... Yendo hacia el tanque este que está destruido A la izquierda del camino, es un operador de tanque Eh, Watson, ¿puedes ir a... Recogerlo? Un jeep Si, si trae un jeep lo podemos cargar Hombre, es un aviado Es un aviado ¡Oh! Entregalo, entregalo ¿Lo vimos? Chicos, muy bien trabajado Muy bien Muy bien